¿Puedes subir el volumen o te acercas un poco al micrófono? Bueno, ahí tendríamos que acercarnos, don Diego, porque no tenemos, pues, sino como el portátil ahí para... estamos con el sonido del portátil. Pero, acércate, acércate, háblame ahí. ¿Cómo me escuchan? Ahí, sí, tiene que ser que cuando nos vayan a hablar te acercas, listo. Sí, entonces, si alguien tiene alguna pregunta o algo, entonces que se acerquen acá. Cerca el monitor, ¿listo? Listo. Listo. Bueno, muchachos, entonces vamos a continuar con la reunión. Y me intero agradecerles que estén acompañándonos. Me intero, pues, que esta es una oportunidad única que queremos conversar. ¿Yo, me escuchan bien? Sí, excelente, háganle. Cuando no se escuche o alguna cosa, yo le digo, ¿listo? Me levantan la mano para ver cuando no esté escuchando. Hazme un favor, vuelve a reubicar la cámara un poco hacia abajo, porque tenemos otra vez la luz. Entonces, me imagino que es por el calor de ustedes allá. Bájala un poco para poder... Exacto. Ahí está muy bien, George. Listo. Bueno, muchachos, entonces, varios temas importantes. Queremos hoy reiterarles, pues, que nuestra presencia allá tiene un fin muy, muy importante y es decirles que el Pascual Bravo y la Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia está con ustedes, está ahí cerca de ustedes. Este uso de los medios interactivos, este uso de la virtualidad, nos permite estar mirándonos a la cara hoy y decirles que nuestro compromiso es con ustedes. Desde el mes de agosto yo les prometí que íbamos a ir al Bagre, cierto, lastimosamente no físico, no físico fui y con Marta, pero estamos en virtual y estamos con ustedes ahí. Que sea, pues, también como el cumplimiento de esos compromisos que tenemos. Fueron seleccionados esta institución 20 de julio, pues, seleccionada por varios motivos, entre ellos que debido a las distancias no hemos estado allá y también tiene que ver con la cantidad de contratistas que tenemos en esa institución, que agradezco que estén la mayoría de ustedes. Voy a hacer mención de tres temas básicamente muy importantes, esta no será la única reunión que tengamos virtual, en adelante trataremos de programarla al menos cada dos, cada tres meses que podamos estar con ustedes. ¿Seguimos bien, John, cierto? Sí, señor. Sí. Listo. Entonces, muy importante, nosotros desde el inicio de la ejecución de los contratos, el 13 de agosto, 14 o 15, que firmaron la mayoría de ustedes o el 20 algunos en el caso de Bajo Cauca, se definió unas fechas en las que se tiene un término del contrato, es decir, tenemos claro que para las fechas del 27 de noviembre, el 29 de noviembre, termina todo el personal administrativo y terminan también las personas de aseo, incluidas también los tesoreros. Para el 28 de diciembre terminan el contrato servicios generales y los granjeros. Es muy importante que estas fechas tengan en cuenta que hasta esa fecha se ha pactado el contrato, es decir, quien concerte con el rector o rectora de manera que se ha pactado a posterior, ya tendrá que hacer una negociación personal. Su contrato con la institución universitaria se cumple al término establecido. Vamos a revisar algunos casos porque nos han llegado muchos correos solicitando que ampliemos esos plazos. Vamos a revisar los casos, vamos a revisar qué puede ser, especialmente en el tema administrativo para las graduaciones y demás, pero hasta hoy la versión oficial es que nuestra institución tiene esos límites con esos contratos. ¿Está claro para todos y todas? Correcto, sí. Bueno, en ese sentido también quiero hacer mención de algo. Nosotros tenemos unos contratos pactados con diversos valores. En la mayoría de los casos ustedes reciben honorarios por un millón 075 mil pesos. En el caso de administrativas, biblioteca y en el caso de los granjeros. Para el caso de servicios generales reciben un millón 100 mil pesos y para los de aseo reciben 980 mil pesos. Es muy importante tener en cuenta que de acuerdo con estos recursos se tiene un cumplimiento de actividades. Ustedes al inicio del contrato debieron pactar y debieron concertar con sus rectores la presencialidad que siempre les hemos dicho. Nosotros hoy no prestamos un producto, nosotros prestamos servicios. Y espero que eso lo tengamos claro. Y nuestro servicio se debe a una comunidad educativa. ¿Quién está ahí de servicios generales? John, vos qué haces. Servicios generales. Voy a ponerle el ejemplo de John que está ahí cerca de nosotros. Supongamos que John, John, ¿qué horario tenés vos o cuál es el horario en que estás presentándote a la institución? De 2 a 10 de la noche. 2 de la tarde a 10 de la noche. Eso. Voy a suponer que John a las 7 de la noche hoy le dio hambre y dijo, no, es que John va a ir a la casa a comer a las 7. ¿Qué va a pasar con la institución durante esas 2 o 3 horas que estamos ahí? Por eso el compromiso de ustedes es muy grande. Cumplir esos horarios que se pactan con la institución educativa. Nosotros somos muy claros, nosotros no tenemos una exigencia ni de 5 horas, ni de 4, ni de 3, ni de 8. Esa es la concertación que ustedes realizan con los rectores para poder garantizar la prestación del servicio. Eso lo tiene claro todos y todas. Sí. Los muchachos, que los veo muy callados. Sí, sí, sí. No, no, no. Todo bien, todo bien. Todo bien. Entonces, muy importante, otro tema que tengo pendiente con ustedes es la contratación que ya nos han estado escribiendo para 2014. Yo quiero, a ver, espérame, yo recuerdo aquí el nombre. Elizabeth, ¿dónde está? ¿Ya Elizabeth se ve o no? Sí, sí. No, no, aquí está coordinadora. Aquí está coordinadora. Elizabeth, ¿saben los tiempos? Lo que les acabo de... John, carguenla, hombre, carguenla. Quédala, quédala. No, no. No, no, no. No, no, no. Claro, mi señor, aquí en la institución educativa tenemos 4 sedes y cuando ellos llegan a las sedes, contactamos el servicio por la hora para que ni ellos queden atropellados, porque hay veces la distancia infinita, pagar doble transporte alguno, pero en cambio eso lo cuadramos y lo superamos porque la idea es tanto ellos como el trabajador que estén bien como nosotros recibamos el servicio efectivo para la institución educativa. Perfecto. Es muy importante que ustedes como coordinadores, que también son corresponsables de la ejecución del recurso público, estén atentos a ese cumplimiento de esos trabajos que hacen ellos. No solo a ese cumplimiento de las jornadas que se pactan, sino también de los tiempos que permanecen y de las actividades que se desarrollan y que les desarrollen correctamente. ¿Listo, Elizabeth? Sí, señor, claro. Bueno, muchachos, una pregunta así general. Ustedes tienen claro que el próximo año tenemos algo que se denomina la ley de garantías. ¿Han escuchado algo o no tienen ni idea? Sí. 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 ¿Quién me explica qué es eso? Pues, tengo entendido, pues, es lo de la contratación. No sé, lo que no tengo claro es a partir de qué fecha no se puede contratar más los servicios públicos y la cuantía por la cual no se puede contratar. Incluso esa era una de mis preguntas ahorita, ¿cómo vamos nosotros en cuanto al tema de la ley de garantías, la contratación de nosotros? Listo. John, usted que estuvo conmigo cuando estuvimos allá en agosto, creo que 20, ¿usted recuerda cuál fue la buena noticia que yo les di a todos o no? Sí, señor. ¿Cuál? Que teníamos los recursos con la gobernación de Antioquia comprometidos ya hasta una fecha determinada en el 2015. No me acuerdo realmente la fecha, pero que ya estaban, pues, ya destinados, pues, comprometidos o asegurados. ¿Y todos me escucharon lo mismo ese día, cuando yo les conté eso? ¡Oh! 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 Y esa abuela me dice que se nos dio hoy, que nosotros aplaudimos y gritamos y vaya. Listo. Esa noticia que les di que es muy importante, tiene relación directa con el proyecto que vamos a desarrollar. Es decir, hoy la gobernación de Antioquia y del Pascual Bravo ya tienen firmado el contrato para ejecución de estos proyectos hasta el año 2000. Pero, John, también hemos dicho, ¿de qué depende la continuidad o el nuevo contrato que se impacte en enero? ¿De qué depende? Del comportamiento de nosotros y de la institución. Del desarrollo de actividades, del compromiso, de la actitud. Entonces, vamos a escuchar, es muy importante esto. El próximo año, por eso les decía, vamos a tener en el país un proceso que se denomina Ley de Garantías, que dentro de otros aspectos tiene algunas restricciones para los procesos de contratación. Y desde luego, como entidad pública, también nos vemos abocados a ella. Es decir, también tenemos que ser responsables y rendir, digamos, información al Gobierno Nacional. En ese sentido, la información puntual que vamos a tener es lo siguiente. Desde la segunda semana de diciembre, así ya hayan terminado el contrato en ejecución, van a estar pendientes del portal institucional. Recuerden, www.convenios.pascualbravo.org. Entrando a la página, ustedes van a empezar a ver, a partir de diciembre, especialmente la segunda semana, lo mismo que siempre vemos. El listado de las personas que son convocadas, la institución donde vamos a estar, vamos a hacer lo posible. Yo había comprometido, me había comprometido con ustedes a hacer lo posible que de pronto pudiéramos estar, ahorita ya que no tenemos el paro, que podamos estar inicialmente en Caucasia y que después podamos dirigirnos al Bagre para que la gente de Zaragoza y algunos de Nechi también puedan asistir. Ese es nuestro compromiso, haremos todo lo posible y si están nuestras manos, allá iré. Entonces, eso para el año entrante, para el tema de diciembre, liquidación de contratos y para el año entrante. Entonces, con el tema de contratación puntualmente es que van a revisar muy bien la página porque no van a salir. Los documentos que debemos entregar, muy muy pendientes con él, los listados de las personas que se van a contratar, porque la limitación para nosotros es el 24 de enero. Es decir, quien no esté contratado en esa semana del 20, el 24 de enero, ya no podrá ser contratado hasta tanto no termine el proceso de ley de garantías. Es claro para todos y todas. Entonces, con el debido tiempo, más o menos dos semanas antes les vamos a anunciar cuándo vamos a ir, en dónde vamos a estar. Ustedes saben que nosotros somos muy organizados en eso. Cuando decimos que estamos allá, llegamos, ¿cierto? Y el paro no nos limitó y estamos allá. Ustedes necesitan que estén muy atentos en dos, tres meses aproximadamente, visitando la página de todos los días, el proceso y pendientes de la documentación que van a entregar y qué deben llevar adicional. Una cosa también con el tema del examen preocupacional, que ustedes, ¿quiénes faltan por mandar el examen? ¿No? Ya lo mandaron todos. Acá en la institución ya lo enviamos todos. Listo. Recuerden que en nuestra página ustedes pueden ver el enlace, el enlace donde dice el examen preocupacional, hay un botón que, hay uno que dice Medellín y otro botón que dice Antioquia. En el botón Antioquia ustedes pueden revisar, cada uno de ustedes se revisa, según el municipio y la institución. Si está en blanco es porque no ha llegado o no lo hemos recibido, si está en gris es porque ya fue recibido y fue preaprobado, ya les voy a explicar eso, y si está en rojo es porque fue rechazado. ¿Cuándo se rechaza el examen preocupacional? Ese examen se rechaza cuando dice, por ejemplo, el médico ocupacional dice que la persona no es apta, que tiene grandes restricciones o situaciones que le otorgan un aplazamiento de ese examen. Es muy importante que estén revisando la página, revisando ese vínculo para que ustedes queden tranquilos. Eso tiene una posterior revisión por el área jurídica que estará la encargada de verificar si el examen cumple o no cumple con las características. Entonces estén muy pendientes de eso. Ese examen no es, es muy importante que ustedes tengan en cuenta, no es un requisito que impone el Pascual Bravo. Es decir, es una norma nacional, es el decreto 723, que ya también lo deben haber leído de la página, o saquen los 10 minuticos para que lo lean. Nos han preguntado mucho la vigencia de ese examen. John, ¿cuánto dura ese examen? ¿Cuál es el tiempo de la vigencia? Ahí sí me corrió. Seis meses. ¿Una año? ¿Seis meses? ¿Una año? Dicen que seis meses y otros años, yo no sé. Por eso me van a leer bien el decreto que está publicado ahí en la página. Ahí está. Entonces, ¿qué es la información general? La información general dice, el examen tiene una vigencia de tres años, de hasta tres años. Si ustedes, ojo, supongamos que van a tomar el contrato, tienen que otra vez en el examen. Señor. Un poquito más pausado porque se nos está saturando la conversación. Listo. Pero ahí me escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, ahí sí. Listo. Entonces, les voy a decir despacio. ¿Qué pasa con ese examen? El examen tiene una vigencia de tres años. Sin embargo, sin embargo, tienen que ser tres años donde se hayan desarrollado actividades de manera continua. Es decir, la norma lo dice tal cual, que si ustedes tienen una suspensión de un contrato durante seis meses, tendrán que realizarse nuevamente el examen. Es claro para todos. ¿Por qué? Ojo a esto. Entonces, quien firme un nuevo contrato en el mes de enero, no tendrá que volverse a realizar el examen. Con el examen que ya reposa nuestra institución, será suficiente. Listo. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo está? Le reitero, mi nombre es Marta Cecilia Montoya Arango. Soy la encargada de técnica de apoyo de la Surregión Bajo Cauca. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, muy contenta de poderlos ver, reconocer, porque uno cuando está en las jornadas de contratación, como ve tanta gente, no ve a nadie, ¿cierto? Entonces, muy contenta de estar compartiendo, pues, con ustedes y que ustedes no se expresen las dudas, inquietudes y también, pues, cosas para mejorar. Vamos a hablar de tres temas en específico. Uno, sobre, pues, el instrumento de los pagos, lo de la presencialidad que dijo ya. Un poquito más causado, porque se satura la internet, pues, no es muy rápido, entonces se satura la conversación. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar de tres temas específicos. Uno, lo de los pagos. Otro, el reporte de incapacidades y aire L. Y otro es la presencialidad, como lo dijo y lo explicó el coordinador, Diego Zapata. Sobre los pagos, sabemos que sobre los pagos llegamos la información, que son tres documentos. ¿Cuáles son los documentos que ustedes envían? Informe de actividades. Sí. La declaración, la declaración juramentada. Sí. Y la planilla de responsabilidad de la salud. Ajá, muy bien. ¿Qué pasa cuando las personas no envían esta documentación a tiempo? Se atrasa el pago. Ah, exactamente. Pues, gracias a Dios del Bajo Cauca, ha sido muy organizado en la información y les agradezco en la ayuda del apoyo técnico, el administrativo, la bibliotecaria, pero sí quiero darles como una sugerencia. Es responsabilidad de cada uno de ustedes aprender a diligenciar esta información para que cada mes la información sea precisa, ¿cierto? Que no tengamos que estar llamando para recordarles por qué no han enviado la documentación, sino que ustedes sea un compromiso. También con respecto a la seguridad social. Sabemos que como todos tenemos un contrato de prestación de servicio, es responsabilidad de cada uno de los contratistas tener al día el pago de la seguridad social. Me explico. La salud, pensión y ARL debe ser pagada en el mes. Por ejemplo, si estamos en este mes de octubre, ¿ya muchos de ustedes pagaron la seguridad social de octubre? Sí. Exactamente. O sea, es estar al día en la seguridad social. ¿Por qué? Si llega a pasar en el tema de incapacidad o ARL, tiene por ejemplo una persona en incapacidad. Si ustedes no tienen el pago al día, ¿qué pasa? La incapacidad no se la cubre la EPS o el ARL. Con el tema de las incapacidades, ¿quién de ustedes está reportando las incapacidades a tiempo? Listo. Entonces, ahí voy a complementar algo de lo que está diciendo Marta y es que a partir del próximo lunes en nuestro portal institucional van a encontrar un portón que se llama reporto de incapacidades y de accidentes laborales. John, ¿me están escuchando bien ahí? Sí, señor. Perfecto. Entonces, en ese botón ustedes se van a poner muy juiciosos y juiciosas a reportarnos las situaciones que se presentan allá. ¿Qué está ocurriendo hoy? Vamos a ejemplos claros. Por ejemplo, hace 20 días se accidentó una señora de un auxilio de aseo en el municipio de Frontino. No reportó el accidente laboral. No reportó nada ni una incapacidad. Hoy lleva 15 días incapacitada por un dolor lumbar. ¿Qué significa eso? La incapacidad, si no la reportó correctamente, no se las paga la ARL. Y ustedes llevan más de un año, muchos de ustedes pagando la ARL. Entonces, tienen derecho a que se la reconozca si se incapacitan. Y también la EPS le ha puesto diferentes dificultades para reportar, pues para reconocerle esos días que no ha desarrollado actividades porque no hizo correctamente el reporte. ¿Quedó claro? Sí. Eso. Yo le voy preguntando continuamente si está claro para ver que me estén escuchando y estén entendiendo muy bien y me esté haciendo entender. Entonces, muy importante que a partir del próximo lunes aprovechen ese espacio que se está publicando ahí. Un botón donde ustedes van a ver ahí la posibilidad de reportar. Un accidente laboral es como se denomina lo contratual para nosotros y la situación. John, un accidente laboral o muchachos, un accidente laboral o contractual es cualquier cosa que me suceda en desarrollo de las actividades que yo estoy haciendo. Si yo como granjero estoy ordeñando y la vaca me da una patada, eso es un accidente laboral. ¿Hasta ahí bien? Sí, Diego. Diego, acuérdese un poquito más porque se me saturan las cosas. No hay ningún problema, entonces. Pero me entendieron el ejemplo del granjero. Sí, sí, sí. Lo que se me ha hecho es que ustedes, cuando estén publicados, entren a revisar, porque ustedes también pueden ayudar a otros compañeros. Es un accidente, es un maldito, es un maldito, es un maldito y es de mucha gravedad que la otra persona le da a su trabajo. ¿Sí? Sí, sí. Complementando la información de DED, recuerden también que cuando son las incapacidades, ya, vamos a ver si se pide la página de DED, para hacer llegar esas incapacidades, pues ya mirarían un poco el concepto de las incapacidades físicas. Eh, tenemos problemas con... De la verdad no me preocupes. Es posible que por el tiempo ya se pueda saturar la línea, entonces, voy a colgar, vuelvo a marcar. Listo. 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 Gracias por ver el video